Yo sí me he llegado a tener que bajar aquí al VIX, o sea, no manches, ¿no? Porque luego aquí hay mucho tráfico, está cañón. Oigan, este, se ponen bien roñosos todos, que si la política, que si no, que si ya, que si la chinga. A ver, hijos, esto es mi ca... ¿Por qué lo hago? Porque quiero y porque puedo. Y porque yo mando aquí. Entonces, pues, porque se me da mi gana. Y también porque se me da mi gana es que invité a Andrea de la Reta. ¡Sí! ¡Que se nos hizo! ¡Mala! ¡Hasta que se nos hizo! ¡Traes una porra! ¡No, no, 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 no! ¡Qué cosa! Enseña las piernas, porque yo dije que tenía las piernas más bonitas de la televisión. De veras, es que no me las has visto. Oye, bueno, cuando traes tus falditas, tengo mis falditas. Sí, traes tus falditas. Es que te haces mucho ejercicio, ¿verdad? Hago ejercicio y, pues, yo no sé si están bonitas o no, pero sí me gusta de pronto usar faldita corta o shorty. Luego te dicen, no, es que ya no tienes edad. Yo la verdad es que la ropa nunca encuentro que diga de tal a tal edad, a menos que sea la sección de niños o de bebés. Eso sí, eso sí. ¿No? Y tallas, y tallas. Y si te quedan, o sea, si hacen ropa que te queda, ¿no? ¿Y te gusta? Pues úsala. Póntela. O sea. El chiste que te guste así. Sí, no creo que hagan una minifalda tamaño, ¿no? ¿O qué? A lo mejor sí, a lo mejor sí. Y si hay de ese tamaño y se la quiere poner, ¿qué se la ponga? Hay una passionista ahorita. ¿Quién es? Es increíble. No me acuerdo el non-pásale, chula. Cuando traigas eso, siempre puedes pasar. ¡Eso! ¡Salud, mana! ¡Salud! ¡Salud! Aquí te ponen... ¡Qué susto! Mira, mira, te mandan manzanitas. Sí, ¿y esas qué son manzanitas? ¿Qué son las manzanas? Ah, no, son tomates. Perdona. ¿Me están aventando tomatazos? Y corazoncitos también. Lo bueno es que no me llegan, debes. ¡Exacto! ¡Hacemos caso! Y los corazoncitos también, eso sí que nos lleguen, ¿no? Yo dije, ¿qué son? Estos no los había visto. Oye, esa fashionista es una mujer increíble, increíble. Tiene como setenta y tantos años. A ver si alguien me ayuda, que nos esté viendo a ver cómo se llama. Y dice que ella fue fashionista, pues, de casualidad, porque ella creo que vive en Nueva York y tiene setenta y tantos años y le gusta vestirse como le gusta vestirse, ¿no? Entonces, usa sus lentes así redondos, se pone el pelo blanco, ¿no? Sí. O se lo decolora, usa sus tacones y así. Y que entonces llegaban y le decían, oye, ¿qué traes puesto? O ¿quién te viste? O tal, tal, tal. Entonces, que empezó a hacer su blog. Y ya se convirtió en la fashionista más importante en Nueva York. Setenta y tantos años. Y usas lo que se le da a su gana. Pues es que es para su padre, ¿no? O hacer lo que se te da a tu gana. O sea, si no imaginas estar marchando al ritmo de toda la gente, pues... Pero la verdad, Andrea, eso de que uno hace lo que se le dé a su gana es... Es complicado. Es un sentido figurado. Sí, es complicado. Sí, no se puede, ¿no? Dan ganas. Sí, dan ganas. Porque conforme pasan los años, te das cuenta que sí, en verdad, no importa lo que digan. Que cómo perdiste el tiempo pensando en lo que decían los demás, no sé. Viviendo para satisfacer a unos, a otros, con el que dirán. Y la verdad es que conforme pasa el tiempo, dices, ¡ay, no! En verdad sí me vale madre. Es que sí, llega a valer madre. Llega a valer madre. No, o sea, ni tú haces mi vida, ni tú vives conmigo, ni estás en mi cama, ni estás en mi casa, ni estás con la minifalda, ni estás con el vestido, ni estás con mis hijas, ni estás con mi esposo. O sea... Sí, es cierto, es cierto. Que por cierto, alguien me decía por aquí, lo que más me gusta de Andrea Legarrete es su esposo. ¡Ay, qué bonito! Eso es muy bonito. Oye, ¿cuántos años llevas casada? Dieciocho. Puta, ¿cómo le haces, eh? ¿O qué? Pues no sé, ¿no? Dieciocho años. Todo el mundo le han divorciado. Ah, si a mí me están divorciando desde que nos íbamos a casar. ¿A poco? Todavía no nos casamos. Ok. O sea, como que encuestas todo, pero ¿qué hacen? No tiene nada que ver uno con el otro. Y bueno, fácil no es. Evidentemente no es nada fácil. Pero sí, cuando se encuentran dos personas que sí son fáciles para convivir, entonces eso se vuelve más ligero el asunto, ¿no? O sea, él y yo nos damos mucha libertad. Eric nunca me ha dicho no te pongas esto, no hagas esto, no te dediques al otro. No, bueno, no, más falta. O sea, es que, pero es que así existen. O sea, no me van a dejar mentir. ¿Cuántos hombres, no hay que le dicen a su mujer que se salga del trabajo, que bloquea a sus amigos hombres, que, este, que, o sea, tengo conocidas, no voy a decir nombres, pero que tienen el novio. Ah, no, sí di nombres, ¿eh? Ah, no, nombres. No, 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 pero lo que voy a decir es que, o sea, hagan la abuela del marido. Del celular, las dos, pero él también. Ah, no, qué falta de respeto. Es una falta de respeto. Entonces él y yo. Es muy invasivo eso, ¿no? No, no, no. Yo no estoy hablándole ni, a ver, Azteca, quiero ver dónde estás, con quién estás, este, sabes, a veces él sí se va a trabajar, se va de gira, no sé, en la noche es cuando se comunica o en algún momento. Y esta libertad creo que es la que nos ha mantenido juntos también, obviamente la familia, las hijas, el amor. O sea, han hecho una familia padre. Claro, funcionamos padrísimo. Él soñaba con una familia, un chavo muy solo, de alguna manera, o sea, su familia, pues, creció con una familia que no era papá, mamá y hermanos, sino los timiriches, ¿no? Ajá, ajá, claro. Entonces es padre, pero es otro tipo de familia. Sí, claro. Y en mi caso, bueno. Que ahorita le está yendo muy bien con los timiriches. Increíble. Ahora, tú has llegado a ganar más que él en algunos momentos de la... En algunas etapas, pero él además, este, en realidad... Porque él es productor, él es músico, o sea... Nunca estuvo fuera, o sea, que no lo veas a cuadro, como viene de todos los días, no significa que él esté... No, pero... Lo que menos tiene que ser... Pero eres una mujer muy exitosa, tú, ¿no? ¿Llevas tantos años en hoy? Pues, de los 20 estuve de las fundadoras y luego salí dos, bueno, me salieron, me salió un nuevo productor que entró. ¡No! Que era Wilkins, ajá. Te salió... ¿Cómo Wilkins? ¡Qué poca visión! Pero es que él quería... O sea, yo creo que el momento en el que te dicen, va a entrar un productor cada dos años o cada dos años y medio. Y ellos de pronto quieren traer una nueva propuesta. Bueno, que tienen razón, ¿eh? Entonces él decidió cambiar todo, pero cuando te das cuenta que la gente ya te hizo parte de su familia... De su familia. Entonces se dieron cuenta que no, que así no era, ¿no? Cada dos años. Es un poco como un grupo, como Timbiriche. O sea, los cambios de integrantes, ya para los últimos integrantes, ya la gente decía, perdón, pero esto no es Timbiriche, ¿no? O sea, han ido y venido productores, pero la legarreta sigue ahí. O sea, es como... ¿Saben como quién? Como Toño de Valdés. Toño y yo. Toño de Valdés. Hemos estado, ido y venido conductores. Hemos estado y venido, ¿no? Y Toño de Valdés sigue en el programa de la mañana. O como los programas de la mañana de Estados Unidos o en Europa, que tienen años sus conductores. O sea, el decir que entra una nueva producción no significa que es como pasar y barrer, ¿sabes? Sino es tratar de contar las cosas de una manera distinta. Una revista nunca va a dejar de ser una revista. O sea, es como la revista que te encuentras en el puesto. A lo mejor hay unos que cuentan las cosas mejor que otros. A lo mejor te gusta más lo que sucede. Sin embargo, hay varios elementos que sí hacen... Que sigue siendo un programa entrañable para la gente que es gente de Televisa. Ahora. O sea, sí, a ver, yo te lo digo porque yo trabajé muchos años, ¿no? Lo sigo haciendo, haciendo un trabajo diario. Sí. Diario, a una hora, en un estudio. Es de una disciplina brutal, Andrea. Brutal, ¿eh? O sea, cuando dices, pues es que aquí no hay de que se me hizo cinco minutos tarde. O no hay... No, no, no. Aquí, o sea, los programas empiezan a una hora, ¿no? Yo te voy a decir que yo voy en mi coche maquillándome porque además me dicen, ¿por qué no cambias de look? ¿Por qué no le cambias el peinado? Lo hago muy poco, sí. Porque tengo el tiempo muy medido en el sentido de que tengo una vida. O sea, mi vida es lo principal para mí, mi vida fuera del trabajo. Y es la verdad. O sea, amo trabajar, pero lo que sucede afuera lo amo mucho más, que es mi familia, que son mis hijas. Entonces, les ayudo, o sea, preparo desayunos, preparo... Ay, a poco. Por Dios, yo... ¿Eres hacendosa? O sea... Y sabes cocinar y así... Pues es que siempre soñé con tener hijas. Esto es para que las atienda alguien más, ¿para qué las tengo? Ah, yo también siempre soñé con tener hijos y ellos se hacen el cereal. Ellos ponían la leche y el cereal y ya. A lo mejor ahorita son más grandes. Pero ellos, bueno, ya están creciendo. Lo que voy a decir es que es un desayuno sencillo. O sea, te salen 6.25 de la mañana de la casa. Entonces, bueno, evidentemente, pues sí me gusta estar cercana. Me gusta hacerles el desayuno, las ayudo a peinarse, las ayudo a estar listas. Y entonces ya cuando las entrego, entonces yo inicio con mi baño, buscar qué me voy a poner y demás. Y claro que llego con el tiempo medido. O sea, no llego... O sea, no llegas... No te maquillan ahí, sí. Yo me maquillo. Ah, no te maquillan. No tienen una maquillista. No, no, no. Me apoya de pronto Chío, alguna de las chicas de ahí, por cualquier detalle. Pero en realidad, yo llego... Hola. Llego maquillada. Mira, tu compañera. ¿Se conoce? Nos conocemos. Chígate un tequila desde ahí. Un mezcal. Ah, mezcal. Ella está tomando mezcal y yo tequila. Pero creo que se está haciendo, güey. Te amo, naga. Es que yo soy muy solidaria. No, no me estoy haciendo. Si ve, yo te amo más que tú. Vienes a acompañar a tu amiga. Siempre nos hace lo mismo. Ficha. Muchísimo. Acabamos todos ahogados menos ella. Mira, no más. Siempre. No, pero yo gozo al parejo. Me encanta hacerte reír. Pues yo, mira, yo le agradezco a Magda, hablando de las nuevas producciones, pues que... Que me dio más días libres. Que la desocupó, ¿no? Hoy le dieron una aprovechadita, ¿no? Porque me parece una chava súper talentosa, maca. Es lo máximo, maca. No, joven, talentosa. La verdad. Se lo dije ahí el día que la conocí. Y entonces, pues, me parece que es un súper asset. Pero, a ver, esta disciplina sí es muy cañona, ¿no? O sea, no ha llegado un momento que dices, ya, hasta la madre, ya. La verdad. Sí. Sí, sí han llegado esos momentos. Sobre todo, me ha tocado, en especial cuando no lo estás disfrutando, o sea, con algún productor, eso yo fui a renunciar, creo que ocho veces. ¿Con quién? Con Roberto Romagnol. Ah, Romagnol. ¡Moli, claro! ¿Cuántos años hizo? Fue hace mucho, fue hace... ¿Pero lo hizo varios años? Ah, él lo hizo, no. Creo que él no estuvo ni... Él es el único que no ha durado ni dos años. Ah, o sea, lo sacaste. No se metan con la legarreta, o sea, please. ¿Sabes qué me da idea? Desactiva los gases. ¿Piensan que yo tengo el poder de que entre alguien, de que salga alguien? Antes decían eso, ¿no? Y la verdad es que si yo tuviera ese poder, mucha gente jamás se hubiera ido y muchos otros jamás hubieran estado. ¡Diezle, la reta! ¿Cómo quién? O sea, no se enojaron. O sea, yo iría los días a la semana, ¿consideras? Por supuesto, no, ya es diario. Oye, a ver. Por ejemplo, uno de los que no tendría que haber estado es, ¡adame, perra! ¿Qué? Yo te voy a decir una cosa... ¿Qué perra eres, güey? Yo te voy a decir, eso fue un sketch. En verdad, yo creo que su intención, este... ¿Era chistosa? Mi psicóloga dice que yo justifico a todo el mundo. Pero yo de verdad creo que su intención nunca fue ofenderme. Tuve que decir, sí había cariño. Nunca entendí qué pasó ahí. Nunca entendí por qué él de pronto decidió decir cosas mala onda. Nunca tuve mala onda con él. Te lo digo desde el fondo de mi corazón. Al contrario, imagínate, él manejó... Él fue mi padrino de coche cuando me casé, cuando nos casamos. ¿Cómo crees que...? ¿Él manejó? Él manejó ese coche. O sea, a una persona a la que le tienes mala fe, mala onda, no le dejas que... No le invitan ni a tu boda. Yo no tuve ni... ¿Hay padrinos de coche? Bueno, pues él... ¿Se lo inventas? Él nos lo inventa. Hay padrinos de... No, sí, ¿verdad? No, no, no. Te regaló el trayecto. Él me llevó junto con mi papá en uno de los días más felices de mi vida. ¿Tú crees que a una persona a la que le tienes mala onda, mala fe, vas a querer que haga eso? Yo no sé qué sucedió. Y te digo algo, no le voy a dar ningún juego. No sé qué pasó. Quizás él quisiera estar, no sé, a lo mejor ahí conduciendo. Pero eso yo no lo decido, insisto. Y me parece que él, el tiempo que estuvo, lo hizo muy bien. Me parece guapo. Me parece que él no... Pues yo le dije que era un dolor de... ¿De tus bolas de esas cosas? Tendría que trabajar con él. Porque es muy difícil como compañero, ¿no? O sea, agarra el micrófono y no lo suelta. Sí, como invitado. Sí, bueno, a eso me refiero. Digo, yo estaba encantada porque viene un día... Pero como compañero que lo ves diario todos los días y tiene este apetito voraz. Y la palabra no es una estridencia. No es cosa menor. No es cosa menor. Por el micrófono postacañón, ¿no? Te voy a decir que cuando me tocó trabajar con él... ¿No era así? Alexis Núñez era como muy cuadrado en los tiempos de quién iba con quién. No podías colgarte de más. O sea, yo no sé qué sucedió después. A mí ya no volvió. Yo no volví a trabajar con él. Insisto, el tiempo me tocó trabajar con él, incluido el sketch, porque era un sketch que la gente lo toma de pronto. La gente toma muchas cosas para... No, no, aquí sí nos dijo, ¿verdad? ¿Qué nos dijo? ¿Qué? ¿Qué le improvisó? Porque la verdad sí le salió un poco del almita. Y está bien. Y qué triste por las mujeres que lo rodeen. Más bien, eso habla más de él que de mí. O sea, yo... Ay, qué hija, no seas tan buena. Tu psicóloga tiene razón. O sea, vamos a hablar tantito mal de la gente. ¿Qué? Es que fíjate que me dicen... Yo creo, ma. Yo siento que si yo fuera... Pensara como él, quizás hubiera actuado igual. ¿Eso qué? Pero es que todos somos humanos, güey. Entonces, lo que siento es que... Claro, yo no actuaría como él, pero él desde su punto... O sea, tú nunca has sido, Jeta, la verdad... Sí, has de haber sido medio culera con nadie. Como lastimar a alguien por intención. O sea, te voy a peter el pie, te voy a joder. No. O sea, no es mala onda. No es que sea un pan de Dios. Sí he actuado. A lo mejor sí te he lastimado. No fue con intención. ¿Me explico? O sea, no... O sea, no dices, puta, me caga. Me caga, la voy a joder o la voy a... Es la que menos lo dice en el programa. ¿A poco? Es que si se comentan cosas entre compañeros de... Hijo, este no sé... Es la que menos dice y defiende a todos. Sí, sí. O sea, por ejemplo, ¿cómo te llevas con Galilea? Muy bien. Y la gente... Ay, no, ya. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si vas a estar en este plan, hija, chígate el tequila. Tuvimos una racha que no fue buena y se veía... Ah, pues claro, eso se nota. A nosotros se nos da acuerdo todo. ¿No? A nosotros se nos da acuerdo todo. Claro. A nosotros somos muy transparentes y se nos nota. Y entonces tuvimos una racha en donde no coincidíamos en cosas. Y entonces, digamos que vivimos unos momentos nadie intolerándonos sin que hubiera mala onda. O sea, nunca hubo un pleito como tal. Dice Arely Valdez, Andrea, ¿por qué chingados no quieres a la maca? Espérate, no sé si... ¿Qué? Espérate, espérate. Dice Andrés. No dice Andrea. No, o sea, miren... No sé si fue... Que no te quiero, ¿ves? Si ustedes supieran... Me ama. Si ustedes supieran, además... Que ya está peda la de la... No le he dado ni un trajito. O sea, de verdad. De verdad. ¿Ves? Es que yo creo que... Yo creo que la vida es toda cuestión de percepciones. Ustedes dirán, Mac y yo, o sea, nos chateamos todos los días. Y le digo, somos muy mal influenciados. Mira que sí. Somos la peor influencia a la una de las... ¿Por qué? ¿Que se echan a andar? A la gente le gusta ver las cosas como es la gente, no como eres tú. O sea, tú percibes... Ay, no, seguro es una... Ojete. Ah, pues porque tú eres ojete, güey. O sea... ¿No? O sea, la gente te tira basura porque es lo único que tienen para dar. Tienes basura, das basura. La gente que te tira buena onda, que son muchísimos y que de verdad no tienes cómo agradecer que sean amorosos y que no te conocen en persona, contigo, con tus hijos, con tu gente. Esos, de verdad, que eso es una bendición. Si tú tienes una crítica constructiva, la voy a entender. Si tú tienes... Ahí te va una. Ahí te va una. Mi primera amiga en hoy. Edgar Salomón. Salomón. Adela, coméntale, Andrea, que hoy está pasando por su etapa más corriente. La productora se escuda en darle al público... ¿Quiere más? Y darle otro. ¿Por qué se le va a toda? Por favor. Porque, digo, no es que filtre yo las preguntas. No, no, no. Nada más veo los comentarios que llaman mi atención. Que escuden darle al público lo que quiere, pero no recuerda que los medios también educan, los conductores se ven incómodos, eso de que para todo bailen parece un muévete. ¿Podrán gustarnos o no? No, 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 no. ¿Podrán gustarnos o no los conductores? Pero es el contenido el que está visto desde una perspectiva corriente. ¿A ti te gusta, no? Amo esas críticas, ¿sabes? Ok, me vale madre. ¿El programa te gusta? O sea, la neta, me vale madre qué piensas de la crítica. Pero el programa... Ese es una persona decente, güey. Eso es lo que voy. ¿Y el programa te gusta? El programa, me gustan ciertas cosas. Hay cosas en donde nos vamos adaptando. Hay que ser respetuosos también. Hay que saber quién es el jefe. Y si de pronto, o sea, si tus jefes, que nosotros somos como unas fichas ahí, deciden tenerte en un sitio, lo menos que puedes hacer es cooperar y ser respetuosa con el jefe. Son formas de contar la revista, insisto. Entonces, a lo mejor hay ciertas cosas en donde platicamos. Por ejemplo, a mí me faltan las novelas, me gustan mucho. Y entonces Magda, de verdad que escucha. Es una mujer que de verdad está encantada de tener las manos... ¿La conocías, no? No, no la conocía. ¿Te sorprendió agradablemente? Sí. O sea, yo no había oído tampoco cosas mal. No es como de... Es cierto que te hablo al chicharro constantemente. Eso que salió, por ejemplo, en TV Notas, fue una mentira absoluta. No les habla por eso. O sea, esta parte donde me estoy acomodando el chicharro... Es más, ese día, el día de esa foto donde ven que yo me estoy acomodando el chicharro, es porque mi chicharro me estaba dando mucha lata. O sea, tenía algo que le hace ruido en lugar de escuchar bien. Es horrible. Se le acabó la pila. Entonces, le estaba dando plata y entonces yo me lo quitaba, me lo ponía. Pero aparte Magda estaba en el piso. Magda no estaba en la cabina, que es en donde nos hablan por el chicharro. Era Andrea, su hermana, que es la productora asociada. Y en verdad... Anda, esa no me la sabía ustedes. Han sido muy respetuosas. Andrea es la hermana de Magda. ¿Sí? Son dos Andreas, ¿no? No, hija y la hermana. O sea, está toda la familia ahí. No, no, solo Andrea, que ella producía en Televisa Deportes. Ella antes producía Independiente de Magda en Televisa Deportes. Ah, ella ya trabajaba en Televisa. Exacto. Pero ahora ya es la productora asociada de Magda en hoy. Son asociadas. Y ya está la hija de Magda en el programa también, no. No, 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 no. Ella está haciendo una novela. Solo Atala, ¿verdad? Esta era una novela. Solo Atala, ¿verdad? ¿Qué solo Atala? Atala Sarmiento. ¿Y qué es un Atala? ¡Ah! ¡Átalo! Y yo dije, ¿qué Atala? ¿De qué habla yo? ¡Ah! Atala tampoco está en el programa. Eso también es una novela. Pero va a estar, ¿no? Va a ir. Mañana, mañana. Oye, de verdad, ustedes, Adela, ¿ustedes creen en todo lo que dicen las revistas? No, yo no. A mí me platica Gisela. Gisela cree en todo lo que dicen las revistas. ¿Sabes qué es increíble? Gisela, ¿me dan un cigarro, please? Lo bueno, yo le doy gracias a la vida que cada vez creen menos la gente en lo que dicen las revistas, en lo que dice Facebook, en lo que dicen las redes. O sea, lo bueno es que ahora ya tienes tú, por lo menos, la forma de decir, oigan, se los están choreando. Ahora resulta, hay gente que me dice, oye, ¿tú vendes unas pastillas para adelgazar? Y yo, no, no las compren. O sea, las meten en Facebook unos tipos que dicen, y yo, supuestamente, estoy dando una entrevista así, me agarran una foto donde salgo llorando, no sé de dónde, y ponen una foto donde dicen, Andrea, este, cuenta la historia de su separación con Eric Rubin, que no es cierto, todavía, que no es cierto, y entonces ponen, como que en una entrevista donde yo digo mi separación, ponen un link y la gente se mete a comprar pastillas. O sea, que personal. Ah, ya entendí. Dicen que descuidó su matrimonio por vender pastillas. Por vender pastillas, no es cierto. Por favor, no compren esas pastillas, no quiero que nadie se me muera pensando que yo se las estoy recomendando, porque... Y menos que se separó. Además, pero bueno, a lo que voy es que... Ah, bueno, pero yo creo que sí has pensado en mandar a la chingada al programa, al marido y... Y él a mí. A ver, es que esta parte donde creen que es que el matrimonio perfecto y la mamá perfecta, no, o sea, yo lo que más soñaba en mi vida era tener unos bebés y ser mamá y tener una familia, y para eso hay que luchar y hay que esforzarse y la cagas y cometes errores y, ¿sabes? O sea, pasan... no es nada fácil. Y luego en la tele la cagas, cabrón. No es perfecto, claro. Y tú has tenido unas fuertes. A ver, échamela. ¿Dónde está el dólar y el peso y la chingada? Ah, ok, ¿lo viste? Sí, no, sí te vi, sí te vi, sí te vi. Ok, yo dije, hay un video donde yo dije, ¿el dólar no afecta a la economía de los mexicanos? ¿Existe ese video? Sí, ¿verdad que sí existe? ¿Verdad? Ahorita lo leímos. No existe. O sea, Adela, tú que eres una persona con tanta credibilidad, güey, velo. Es que a mí me vale madre, o sea, yo entiendo tu posición, o sea, a ti te dijeron, di esto. A ver, y otro decir, aparte lo llevaron a un lugar donde no era. Pero, espérame, tú tienes un lugar privilegiado en la empresa, Andrea. La verdad, lo tienes, llevas cuántos años en la empresa. Yo estudié en Televisa desde los ocho años. Digo, y tienes un lugar privilegiado en el sentido de que te lo mereces. No estoy hablando, como dijo Adame, de que tienes contactos, eres poderoso. Yo estuve ahí antes de que los jefes que están ahora estuvieran. Exacto. ¿No puedes decir esto, no lo quiero hacer? Te voy a decir qué sucedió. O sea, hay quienes lo llevaron a un lugar que no correspondía. Nosotros en hoy, a lo largo de muchos años, hemos tenido también momentos, hemos tenido momentos y secciones en donde hay un economista o hay una persona que te habla de cómo cuidar tu dinero y tal. Por ejemplo, con Carla, con Carla lo tuvimos, con Carmen lo tuvimos. Y, por ejemplo, se acercaba la Navidad o eso. Y entonces decían, a ver, mira, de esta manera puedes administrarte, puedes administrar tu aguinaldo. O sea, sabes, en este momento en el que se encontraba México era cuando de verdad el dólar subía y subía y subía y subía. Y lo que se buscó, lo que pretendían como producción, que lo pude haber dicho yo en la sección o cualquier otro conductor. Te tocó alto. Entonces, lo que se pretendía era esta parte de decir, a ver, cuando, mientras esté subiendo el dólar, lo que es producto mexicano no te lo pueden subir. Entonces, eso no debe afectarte, no lo debes permitir. Eso era la solución. Pero no lo dijiste así. Ahora, si tú me ves a mí en el video, yo todo el tiempo, el negro dice, ay, sí, bueno, y entonces que suba el dólar, este, pues, la verdad es que, o sea, que suba un poquito. Yo todavía en el video digo, poquito, ¿sabes? O sea, a mí se me ve que estoy respondiendo a lo que está pasando de una forma en la que no estoy cómoda y en la que no estoy de acuerdo con que el dólar esté subiendo. Entonces, yo nunca dije que no afecta la economía a los mexicanos. Ahora bien, si en la sección, hay economistas, incluso reconocidos, que salieron a decir, lo que dijeron en la sección del programa era correcto. No está mal dicho. No estaba mal, porque lo hizo un economista. No yo, que evidentemente no lo soy. Pero te sentiste incómoda diciendo eso. O sea, a la hora de que el negro decía, ay, pues, no, es que, bueno, y el que está subiendo. O hablando de eso, ¿te sentiste incómoda hablando de eso? No, en realidad, porque tocamos muchos temas de muchas cosas. No me sentí incómoda. Lo que sucedió después y a donde se llevó fue muy cruel. O sea... Sí, yo lo dije hace un rato porque dije, a ver, a ver, uno la puede cagar, ¿no? O sea, vamos a suponer que sí la cagaste. Ponto que sí hubiera dicho. Exacto. El dólar no afecta la economía de los mexicanos. Ponle que sí lo hubiera dicho. Eso merita, voy a matarte a ti y a tus hijas. No. Las voy a violar, las voy a matar frente a ti y las voy a matar. Y durante eso fue... Te consta, ve. No, fue horrible. Yo lloré casi un mes de las noches porque tenía que aparentar frente a mis hijas que todo estaba bien. Fue muy fuerte. Y además hubo gente que se subió en los medios que seguían todavía queriendo hacer leña del árbol caído. Y que seguían burlándose. No, no, no. O sea, era... No tenía sentido. Es como si hubiera salido a decir, ¿por qué no todos salimos y quemamos a los bebés? Ah, ok. Entonces entiendo. Y voy a decirle a Andrea que ojalá se muera y junto ahí con ella toda su familia. Ah, mira. Hay pañuelos de ese chave. No me sale. No me sale. No me está saliendo todavía. ¿Te sientes apoyada por Marcos? A lo que voy es que fíjate, o sea, yo pensé que... A eso viniste a apoyar. Oye, pero si no le iba a hacer más. Pero eso no le da derecho a nadie de desearle la muerte a tus seres queridos. A unas niñas que, ¿sabes? Sin deberla ni temerla. O sea, no me hacía sentido. Y de pronto con el tiempo fui entendiendo, como te lo dije hace rato, que la gente da lo que tiene para dar. O sea, si tú me estás dando ese odio, esa violencia, esa basura por el comentario del dólar que además nunca hice, eso es lo que tú eres. No, pero aunque lo hubieras hecho, ¿eh? Aunque lo hubiera hecho. Aunque lo hubieras hecho. Aunque lo hubiera hecho. Porque además estás en tu derecho, seas economista o no, de pensar lo que quieras. Eso y ahora ya, ay, el economista, el economista a mis huevos. Sí, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Básenle las macanotas, macabolas! Te quieren hacer fama de pendeja. No, no tengo un pelo de pendeja. Claro que me equivoco y claro que digo cosas que son, que puedo cometer errores. O sea, imagínate la cantidad de temas que se tocan en una revista y durante cuántas horas. Sí, claro. Pero no tengo un pelo, uno, de pendeja. Sí me equivoco. Yo creo que no estarías donde estás. Digo, la verdad, o sea... O sea, es lo que yo digo, entonces tú, tú ves a la gente que me juzga, que me humilla, que me quiere humillar, que ofende a mi familia, que la ataca. Las ves, simplemente te metes a ver su perfil y dices, híjole. Pero son de los que la quieren. No, pero aparte, qué padre está. O sea, a ver, ser un personaje ahí medio anodino por la vida, que hueva tan bien, ¿no? Entonces está... ¿Y cómo también no vas a opinar de lo que pasa en... ¿Está bien que te quieran o no? Pues digo, saludos, a mí me caen muy bien. Gracias, preciosa. También la GALS y Natalia y todos. Gracias, preciosa. A ti ni te mencionan. No, es que yo ya no soy parte de hoy, ya solo Andrés. Ay, quiero ir parte de hoy. ¿Qué te... Flor Martínez dice, tienes que producir hoy. Sí, yo quiero producir. Oye, ¿a ti no te gustaría producir? Sí, lo he dicho en otras ocasiones. Y entonces... ¿Podría ir diario? Eh, insisto. ¿Qué va a estar pasando por ahí? ¿Qué va a estar pasando por ahí? ¿Qué va a estar tenera? Oh, Dios. A ver. Sí, me gustaría. En algún momento. Ahorita no. Porque mis hijas están en una edad donde quiero estar con ellas, insisto. ¿Qué edad tienen tus hijas? Tienen 11 y mía está a punto de cumplir 13. Entonces... La adolescencia. Sí, sé que estaría ahí, este, pegada viendo qué cosas hacer. Y también la cagaría, ¿eh? O sea... Sí, claro. No digo que traigo la buena. Pero he visto pasar muchas cosas a lo largo de... ¿Qué harías? ¿Cómo lo harías? Pues es que yo creo que uno tiene que respetar el género de la revista. Y también buscar darle a la gente cosas que dentro de la diversión y dentro de la frivolidad o dentro de todos los temas, también, este, les dejes algo bueno. Hay mamás que tienen la edad de mi mamá que no se han visto durante años. Hay chavitos que bailaron el Felicidades con nosotros y que han crecido con el programa. Ah, Felicidades. 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 Todos los crecimos con el programa. Claro. Ustedes eran unos niños. Yo mandaba mi nombre. Todos éramos unos niños. Claro, Felicidades. Entonces, creo que está muy padre también. El que todo México se entere. El que todo, bueno, Erick llegó ahí a decir que se me quería casar con él. El que todo México. El que todo México. Sí, güey. ¿Así te propuso matrimonio? No, me lo propuso él haciendo representaciones de RENT. Ah, claro, claro. Con la canción y papelitos y fue muy bueno. Yo te preguntaba que si había momentos en que habías ganado más que él. ¿Eso es complicado en la pareja? Porque los hombres luego no están acostumbrados. Te voy a decir, acuérdate que es que el que no lo vean a cuadro, no significa que esté ahí de huevón acostado en un sillón rascándoselos, ¿no? En verdad, no. O sea, él es un chavo bien trabajador y bien comprometido y ama la música y produce y compone. Pero no siempre. Pero no por eso siempre te va bien económicamente. Hay gente muy talentosa. Pero no ha dejado de chamear. Ahora, si yo ganaba más o menos, no lo sé. Lo que sí sé es que me cansé. No sabes, mano. Sí, no sabes. A lo que voy a decir es que no me parece justo que demeriten a un chavo que en verdad mis ojos lo han visto trabajar sin parar. Pero ¿por qué demeritarían a alguien? No tú, pero en algún momento la gente decía, ay, sí, y el mantenido y eso hace mucho tiempo. Y entonces yo decía, o sea, ¿no se acuerdan de todos los...? A ver, hay que acordarse también. Por una similicha ahorita. Todos los conciertos, en todos los conciertos, es el grupo que más presentaciones ha tenido de las de todo el mundo. ¿Por qué te lo pregunto? Es que yo siento que el dinero es el peculio familiar, el que genere cualquier parte de la familia. Exacto. Digo, yo así fui educada, ¿no? Todo es de cómo, ¿sí? Exacto. Pues yo así fui educada, ¿no? Y si yo tuviera que apoyarlo. Lo apoyaría, o seguramente lo has apoyado. Si él estuviera sin chamear, o chín, híjole, ahorita... Lo sigo haciendo. De hecho, ya para, ¿no? O sea... No, bueno, es que... Pero eso no hace que un hombre sea menos valioso, ¿eh? Sin duda. Para nada. Y es lo que la mentalidad chiquitita a veces de la sociedad o de lo que debe ser... Pero yo creo que eso está en las mujeres cambiarlo también. Totalmente. Y decir sin tapujos, pues lo que yo gano es de mi familia. O sea, es para mi familia, ¿no? Y si yo tengo que producirle un disco a mi marido, opa, yo se lo superaría. Claro. No ha llegado esta necesidad. Pero si hubiera... Y estoy muy orgullosa de él, de lo que él ha logrado también, ¿sabes? Mira, te voy a decir, se trata de Helen Van Winkle, alias Buddy Winkle. Tiene 88 años. Se ha convertido en todo un fenómeno social con más de 2 millones de seguidores en Instagram. Al más puro estilo Miley Cyrus, Winkle hace alarde de su espíritu joven y hippie a través de fotografías desenfadadas de sus looks diarios. Ve qué mujer. Ay, la amo. Es una maravilla. Y decirle eso a los mujeres que nos ven, la voy a seguir ya. Y luego yo la sigo a Andrea en Instagram, ustedes la siguen, manda unas frases. Yo sí te sigo. De, 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 de... Muy espiritual. Es muy... Ella, ella... No, y... Toma. Alimenta tu achito. Yo digo... Yo, yo, yo... Oigan, cuando me llega el mensaje de Andrea por el Instagram, digo, esta vieja, ¿dónde compra las ganas, la energía? Ay, déme dos kilos de ganas, ¿sabes qué te creo, güey? Oye, me da un kilo de chalet, ¿no? Buena vibra. A él así creo que nosotros también está de pronto... Hay gente que se ha acercado a mí y me dice, una vez mandaste una frase que era justo lo que yo tenía que escuchar porque rompí con mi pareja, ¿sabes? Y yo siento que también está padre poder darle algo a esa gente que... Y a mí, o sea, también yo lo hago por mí, ¿sabes? Y de pronto lo hago a veces, no todo, no todo lo que subo habla de mí, pero, pero hay muchas cosas que sí. Entonces, esta parte de poder decirte, oye, a veces te sientes solo, a veces necesitas a alguien que te diga, no pasa nada, güey, todo está bien. Y entonces eso siento que también tenemos como personajes públicos también ese cierto poder, digamos, de apapacharlos, decirte, oye, gracias por leerme, gracias por decirme cosas lindas. Y ahí te va de vuelta, quiero que estés bien, quiero que te sientas bien, que esto te dé cierta alegría o cierta esperanza. Y entonces por eso lo hago, ¿no? O sea, en realidad es un apapacho de vuelta para ellos. Y sí, y una autoterapia también. Yo creo que también lo hago para mí. Claro, pues sí, claro, claro. Oye, dice, Andrea y Maca son una dama, y hoy, mira, hoy te dijeron dama. ¡No, soy una dama! No, soy una dama. Pregúntale, Andrea. No, sí. Y hoy parece una versión bizarra de TV local. O sea, hoy. Extrañamos, no este programa, ¿eh? No. Hoy el programa hoy. Extrañamos al hoy de antes, porque los limitan incluso en su ropa. Antes vestían super fashion. Me las bajaron de nivel. Es porque iba yo diario. Te voy a contar quién, ¿cómo se llama? Que renuncia. Ah, dice Carlos. Ok, Carlos, muchas gracias por tu comentario. Te voy a decir una cosa, la verdad. Uy, cuando tuve nuestra ropa, te juro que es terrorífico, pero te digo la verdad, la elegimos nosotras. Entonces, las regadas y los aciertos, sí, es cosa de nosotras. Pero también analiza, téngannos piedad. Sí, no. Todos los días de tu vida, de lunes a viernes, es que repetiste. Pues, ¿cómo no voy a repetir zapatos? O sea, sí, 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 la reina ahorita, la reina de Inglaterra, esta niña, Kate, exacto, de pronto la ves que a propósito repite cosas. No, la de España, la de España, lo hacen a propósito. Ay, como si ellos no repitieran. Sí, pero lo hacen a propósito. Ellas lo hacen a propósito. Algo que me parece la repite. Sí, exacto. A la reina repite. They want to play poor. Ellas porque quieren eso. Es lo que te digo, claro. Pero también, ¿a poco no tienes una parienda favorita o no? Yo siempre pensé, ay, hasta que te cambiaste zapatos me causa gracia. Pero es que está complicado. O sea, también, perdónenos por eso, no pasa nada. No, no, pero además, o sea, llega un momento en el que dices, tú estás ya, ¿no? O sea, tener que pensar qué me voy a poner. Muy difícil. O sea... Mujeres, piénselo, todos los días de su vida, tratar de verse lo menos peor posible es agotador. A veces no quieres ni pintarte, ni, 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 o sea, está complicado. Mira qué bonito, mira qué bonito te dicen. Perdón, Adela, solo por Andrea te cambio. Mira qué bonito. Digo, es bonito para las dos. Exacto. Que le pregunte cosas fuertes. Pues, ¿cómo qué? O sea, yo estoy cotorreando con alguien a quien... Me gustan tus botas. ¿Viste qué bonitas? Son controvertidas. Son otros, ¿no? Mis zapatos son controvertidos generalmente. Cuando quieran, ¿a qué número? ¿Qué número calzas? Ah, no, ya te chingaste. Si mides como medio metro más que yo. Sí, un poco. ¿A dónde llega el tacón? Sí, ve, no, 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 no. ¿Verdad? Sí, sí. Y los tacones también, ¿eh? No desmerecen. Sí, no desmerecen. Y tienen la suela roja. Hijo, se me acabó la pila. ¡No! No, pero aquí tenemos... Este es el... Es que este es YouTube y aquí es el Facebook. A ver, que alguien me diga, ¿no? No pásenme el mío que... Ahí hay una conexión y a lo mejor que tienen un canal. Que les gusta tu collar. Ay, gracias. Mujeres chayoteras e ignorantes. Eso, eso. Andrea es la onda. Andrea, ¿cómo le haces para inculcarles principios y valores a tus hijas? Además de que siempre sean humildes. Tú, estuvieron... Ya actúan y cantan y bailan y eso, ¿verdad? Sí, pero un poquito. ¿Tú querías que tus hijas se dedicaran a eso? Yo lo que siempre he querido es que sean felices. Entonces, así como hay niñitas que les gusta tomar clases de ballet o les gusta tomar clases de fútbol o les gusta tomar... Ellas crecieron en esto y siempre les ha gustado, pero además, ¿traen con qué? O sea, en verdad, sí traen con qué. Tienen. Son niñas. O sea, tienen talento. No, como Mía tiene un video que canta impresionante. Estoy como la tía que va a pedir el video de Mía. Hoy, por ejemplo, estaban juntas y ahí se ponen a jugar ciertos cosas. Ellas, Nina estaba en el piano y Mía estaba ahí como garigoleando ciertas cosas. Y les dije, ¿me dejan grabarlas? ¡Ay, ma, no! Me decían, ¿no? Y yo, pero es que imagínate, o sea, si llegan a ser muy grandes, pues que haya cierto material de que estaban chiquitas y lo que hacían. Porque en verdad a mí, o sea, me conmueve mucho verlas. Y lo que pasa es que, como se lo dijo a Eric, el mundo es tristemente una competencia constante y tienen que estar preparadas y ser... Ah, bueno, aparte es un medio muy difícil. Claro. Entonces las niñas toman clase porque quieren. O sea, yo no diría de... ¡Ay! No las obliga. O mete a mi hija. Ha habido castings que han hecho y que no se han quedado. Y que han llorado conmigo y yo con ellas y tal. O se queda una y la otra no. O se queda una y la otra no. Hijos, eso está... Es que me ha tocado acumulativo eso, ¿verdad? Eso está fuerte, ¿no? Es fuerte. Entonces... Pero pues tienen que pasarlo, pues finalmente lo tienen que pasar. Claro. Y darse cuenta que no puedes tener todo lo que quieres en la vida también te fortalece y te hace crecer y valorar lo que... Con el tiempo te das cuenta y dices, por ejemplo, Mía audicionó para hacer Nala en El Rey León. Entonces pasa la prueba de canto, además con la gente de Disney. O sea, para que veas que trae un nivel de verdad maravilloso. Pasa la prueba de canto, la llaman al callback, llega una semana después, llegan todos los chiquillos y las otras chiquitas. Cuando veo que salen los Simbas, veo que le llegan aquí a Mía. Porque la gente de Disney está pensando en cuánto tiempo voy a tener a los niños que van a estar creciendo. Y eran unos Simbas que le llegaban aquí. Y entonces también, por características físicas, a veces no es que no tengas... Todo importa, pues. Claro, no es que no tengas con qué, sino a veces hay personajes que no te dan. Pero más vale que la suerte te agarre con talento. Exacto. Pues sí. Y trabajando. Y el trabajo le tocó ser Ani. ¡Hombre! 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 ¡Qué bonito! Ponle una frase. Ponle una frase. Que si te irías azteca, que cómo amaneció el dólar, ¿sabes? La verdad no, y me vale más. ¡No! ¡Hombre! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Tú lo sabes, nena! Que si te caen bien tus nuevos compañeros... A ver, que si te irías azteca, ¿te irías azteca? Yo creo que yo me iría a donde me sienta valorada. En donde me den un trabajo. Si yo necesito trabajar. ¿Y te has sentido siempre valorada en Televisa, la neta? Pues sí. Te puedo decir que sí. Hubo momentos en donde me saqué de onda, en donde a lo mejor te sientes triste. A lo mejor algunos productores no te hacen sentir valorada. Pero los jefes han sido siempre tipazos conmigo. Me han escuchado y sí, o sea, si hablamos... ¿Quiénes son los jefes? Es que hay un chingo, ¿no? Bueno, pero si hablamos un poco... ¿Quiénes son tú, tu jefe? O sea, los jefes de Televisa, ¿quiénes son? Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez, era Pepe Bastón, en su momento, el Pelón Benítez. Ok, pero hay el Pelón, por ejemplo, ese es tu jefe más inmediato, ¿no? Tu jefe de Inmediato, digamos, el Inmediato es tu productor. Sí, sí, claro, claro. Pero de los jefes, tu más inmediato era Bastón o Benítez, ¿no? Porque se encargan de esa área de... Exacto. Ok, ok. Y te escuchan y son atentos y son educados y son... O sea, ¿sabes? ¡Regular! Te siento igual. ¡Regular! Te digo la verdad, conmigo han sido tipazos. Ahora, la verdad es que tampoco acudo mucho a ellos. No me gusta esta parte de estar jodiendo, a menos que sea de verdad un asunto que siento que... ¿Pero tú siempre te has sentido valorada en Televisa? Por mi esposa, por algún productor inmediato quizás, o sea, por un jefe inmediato como un productor, no quizás. Ok. Pero también puedes no gustarles o puedes no quererte a cuadro. O sea, ¿qué haces? ¡Pregúntale a ella! ¡Por ejemplo! Por ejemplo... ¿Te gusta mi pantera? ¿Cómo andas de la pantera? Bien, fíjate, está recién hecha. Híjoles, a ver, que ¿cómo te llevas con Paulina, que fue novia de Eric? Muy bien. Sí, pues es que ya tiene mucho tiempo eso. Pero ¿para qué hace cuánto? ¿Pero? ¿Para qué hace? ¿Para Paulina? ¿Para Paulina? ¡Oh, Dios mío! No, dejen a Eric, pero la verdad es que le apoyamos mucho a Eric. O sea, sí, es que eso es lo que yo creo que nos ha hecho funcionar a los dos. No estamos ahí. Ay, no, es que tu exnovia... Nunca, nunca. Ya dijiste ex, ¿no? Pero nunca, nunca, ni al principio, porque... Como uno se pone celosilla del pasado del otro, ¿no? Te digo la verdad, no. Es que ya venías, cuando ya vienes de historias donde a lo mejor te celaban, ya más bien te da hueva. O sea, dices, ¿para qué voy a estar en una historia de amor en donde estés padeciendo? Ahora, Eric ha sido de tus más grandes amores, sin duda. Sin duda. Imagínate el papá. Pero has tenido otros, ¿no? De mis hijas, claro. Claro. Pero es el papá, la otra, ahora alguien me preguntaba, ¿quién es el amor de tu vida? Alguien se llama mi psicóloga, que todos tendríamos que ir al psicólogo. Sirve, sirve. Me decía, pero, pero, ¿y quién es el amor de tu vida? Es un lujo que lo vale. Exacto. Una vez Odín Duperón decía, a ver, el psicólogo tiene que estar como la canasta básica. Huevos, leche, psicólogo. Sí, sí, es un lujo que lo vale. Se deduce, se deduce ya el psicólogo. Bueno, entonces la terapeuta. Ah, ¿sí? Sí. Ah, hay que ir de facturas. Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. Psicólogo y nutriólogo. Ah, psicólogo y nutriólogo, claro. Y dentista no, cabrón. O sea, eso no lo entiendo, por ejemplo. Y la gente no entiende lo importante que eso es. El dentista no es, no, no. O sea, no sé si es deducible, pero el seguro no te paga el dentista, por ejemplo. Pásense el hilo dental, aunque sea. El psicólogo tampoco te lo paga el seguro, no. No. Pero entonces el dentista puede ser deducible. El hechizo es que me decía, pero ¿quién ha sido el amor de tu vida? Y entonces dije, pues Eric, obvio. O sea, claro que me he enamorado. Pero han habido otros grandes amores. Oye, yo me enamoro, pero a ver. Eres una mujer de 40 años y que has tenido. Muy poquitos, 40. Por eso. Está siendo muy bondadosa. No importa, no importa. Es que siendo bondadosa con ella soy bomba. O sea, son muy bondados en todas. Exacto, exacto. El chiste es la verdad que representas, ¿no? Entonces, este. Pero te has tenido otros grandes amores. A ver, yo me enamoro, pero hasta las cachas. O sea, yo soy, pero entregada, pero pasional. Y sí, ¿cómo? ¿Cómo? Así me dicen, Andrea, te estás echando un taco de huevo. Un taco. Un pinche taco de huevo. Y no sabes cómo se me antoja. O sea, si yo como, como y lo disfruto. Y entonces el atardecer, pero es, pero mira el atardecer. Pero mira la cascada. O sea, todo lo disfruto mucho. Los aromas, los. Y evidentemente disfruto mucho todo lo que tenga que ver con el amor, Adela. Pues sí, eso es muy disfrutable. Y soy apasionada. Y claro que he tenido unos amores increíbles. Pero Erick es el amor de mi vida. O sea, aparte de lo que he vivido. Es que no es excluyente, muchachos. No es excluyente. Uno puede amar a varios. Y además, además. ¿Qué? ¿Quiénes fueron tus novios? Este, no me acuerdo. ¡Qué caballera! Es muy caballerosa. Es muy caballerosa. Que Andrés Bonfilio fue tu novio por mucho tiempo. No, 15 minutos. ¿Quién es? Perdón. ¿Qué es un Andrés Bonfilio? Perdón. ¿Quién es Andrés Bonfilio? Es un chico que estaba, bueno ya no está tan chico. Ni yo tampoco. Este, que estaba en el grupo Fresas con Crema. Y yo estuve una etapa en el grupo Fresas con Crema. Aunque ellos me llevaban 10 años. Yo soy generación timiriche absoluta. Ok. Y los Fresas con Crema eran mayores. Y entonces, yo entré a Fresas con Crema y ahí nos hicimos novios. Hicimos como un año o algo así. Pero entonces era como un famoso oficial. Sí, no son 15 minutos, ¿eh? No son 15 minutos. Sí, a mí dame 15 minutos. Este, dice, pregúntale del productor Romagnoli de Adame. Ya dijo, llegaste tarde. Que no seas mentirosa, Andrea. ¿De qué? Luis Miguel fue tu novio. No, fíjate. Chines, ese se te fue. Te voy a decir una cosa. Ni modo, va a tener que decir. Fue hasta de Luz Helena. ¡Ah! Sí, es cierto. Pero besos, sí o besos, no. No, con Luis Miguel, no. Te voy a decir algo. Hay un beso, no se le niega a nadie. Y a Luis Miguel me fascinaba, ¿eh? Y a Luis Miguel menos. O sea, yo desde niña era así, babeaba con Luis Miguel. Entonces, de pronto coincidimos en ciertos eventos y tal. Y entonces yo babeaba. Pero, una vez, fíjate, estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco. Coincidimos. O sea, como que yo llegué con mi familia. Hay muy buen pozol en ese restaurante de Acapulco. Muy, sí, muy buen pozol. Y era un restaurante local y él iba como con sus guaruras y tal. Y entonces, este mezcal me está soltando a la vez. ¡Tú, tú, 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 tú. ¿Ven? No, no te cuento la historia de el Virlos. Bueno, y entonces, él muy lindo, muy decente, se paró, saludó a mi familia y tal. Y entonces, él generalmente manda a un chico de su equipo como para hacer la invitación. Yo creo que porque, porque si le dices que no, pues ya le dijiste que no al chico y no a él. Ah, ok, ok. Entonces llegó muy lindo y dijo, es que va a haber una cena en la casa de mi jefe. Y entonces, pues, queremos ver si usted quiere asistir. Muy decente. ¿Y qué crees? ¿Te dijiste que no? Sí me arrepentí. ¿Cómo crees, Andrea? Te voy a decir, te voy a decir. Pense, perdónenme la vida. No, esa no se perdona. Con los años sí me arrepentí, porque yo tenía novio. ¿Y qué importa? No era el monfilio. No era el monfilio. No era el monfilio, no era el novio. 15 minutos. Eduardo, con el que duré 7 años y cacho, y una vida. Y entonces yo lo quería mucho. Y entonces yo dije, ¿por qué voy a salir a ir a cenar? Aunque sea a cenar, que después de cenar, quién sabe que... Una cosa lleva a la otra. Insisto, él me dijo a cenar, y yo creo que iba como un grupo de gente, y fueron amables y atentos. No te digo que me haya propuesto nada, ¿eh? Para que no se malinterprete. Pero entonces yo dije, pues tengo novio, no. Pues dije, pues no, muchas gracias, no puedo. Cuando me llamaron, no puedo. Claro que le di mi teléfono. No, pues no puedo. Y entonces, con los años... A mí me pasó eso una vez, no con Luis Miguel. Este novio me puso los cuernos. Y dije... Y no con alguien que valiera la pena como Luis Miguel. Sí, no. O sea, no creas que como con Mariah... ¿Tú has puesto los cuernos? Este, sí. Bien, bien, bien. O sea, yo... No, manle... Pero te voy a decir, ¿por qué? Porque ese novio me hizo mucho daño... No, 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 no. Y me traumó. No, 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 no justifiques. No te justifiques. No, no te justifiques. Sí, no, no te justifiques. Ya, ni modo. Oye, que lucharon. No, bueno. No, bueno, sí. Y no... A ver, fíjate que... Y no me siento tampoco orgullosa de eso, ¿eh? No, pero o sea... Es que simplemente... Dilo. O sea, yo, 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 insisto, me justificaba y decía... A ver, espérate. Yo no soy la villana, ¿eh? Yo soy la protagonista. Pero que las circunstancias me llevaron a esto. Exacto, pero no. La peor. O sea, sí, no, no. Porque la culpa te mata. No, la culpa te mata, pero... No, no está padre. Mejor terminas historias y ya. No está padre. Pero... Pues sí, ¿pa' qué te digo que no sé? No, vamos a ver. Pues sí, pues sí, pues sí. Lo que no significa, según yo, ser infiel. ¿Cómo? Es que estamos en hoy, no entendemos. Explícanos bien, Adela. No, es que, a ver, este es un término... No lo entendí así. O sea, yo creo que puedes seguir siendo fiel a alguien a quien amas. Ajá. ¿No? Y, pues, shit happens. Y de pronto te encuentras con alguien y te enamoras, ¿no? De la culpa. Yo creo... ¿Va? ¿Tú has sido infiel? Sí. ¡Odio, nena! ¡Ay, Dios! ¡Contéstale, contéstale! Porque ya estamos en la odio, les voy a la contar. O sea, ya no hay gente fiel, oigan. ¡Qué cosa! Pero solo porque... Yo he sido fiel, sí. Infiel. Infiel. Que diga, ¿yo he sido infiel? Yo he sido fiel. He sido fiel, sí. A veces super fiel. No, yo... A veces es... Yo sí he sido fiel. Me he topado en algún momento de mi vida con alguien que me movió el tapete y decidí terminar una relación. Es que sí. Es que es la circunstancia. No. Es que sí. Ahora, yo sí creo que cuando eres infiel... Es que no diría que eres infiel. Yo nomás digo que te topaste con una relación de pronto. Suena más bonito. Este... Algo no andaba bien ahí, ¿no? Es lo que decíamos. Entonces, lo mejor es terminar. Dicen que cuantro... O sea, ya cuando eres... Cuando pones el cuerno de manera sistemática, ¿no? ¿Eh? Cinco años. Sí, no, eso no, no, no. De manera sistemática o con uno y con otro. ¿Cómo ha cambiado la sociedad? Con todos menos contigo. Con un patador, güey, ¿no? Ahora ya, es que también 18 años con el mismo güey. Es muy fuerte. Es que te voy a decir... Y de regreso. O sea... O sea, ¿y cómo han cambiado los tiempos? O sea, ¿en qué momento alguien llegó a decidir que las cosas tenían que ser así? O sea, antes, ¿qué tal era...? Cuando vivías 35 años... No, hermanos, ¿qué tal los emperadores, no? Uy, ¿qué tal se la pasaban? Pero tú, pero para acá y esto y la fiesta... Y la pregunta alguien dijo... Ah, no, 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 no. No, es este, para toda la vida. ¿Dónde dice? No, pero aparte la vida antes se acababa a los 30. Ahorita se... Mira esta mujer, esta mujer lleva a tener de 88. O sea, lo que pueden pasar en 88... Con Ernesto La Guardia sí te llevabas mal, ¿verdad? Con Ernesto La Guardia me llevaba bien en una etapa... Ah, que la chingada, es que de veras... O sea, ya dijo que puso al cuerno y no dice... Con Ernesto La Guardia se lleva mal a Ernesto La Guardia, güey. No, no, a ver, no. Yo te voy a decir, con Ernesto, la verdad es que la relación después se puso un poco complicada porque trabajábamos de manera distinta. Él no le gustaba el prompter, a él no le gustaba el prompter y de pronto, pues en todos, en todos los programas de revista del mundo usan prompter porque si no, las secciones se cuelgan mucho, se vuelve aquello eterno o hay una persona que se pone a hablar solo ella. ¿Tienes tiempo? ¿Me oíste, Adame? ¡Ay, me suena! Pero, te voy a decir, entonces eran formas distintas y entonces se generó como una diferencia en ese sentido de Ernesto... O a veces decía ahí el nombre de uno y a lo mejor él lo decía, quizás no se daba cuenta, quizás él sentía que lo tenía que decir. Y entonces esto generó cierta ficción. Pero después, Reinaldo habló con nosotros, nos dijo, a ver, ¿qué onda? Yo le dije, a ver, Ernesto, mira, tú y yo no nos odiamos, no hemos hecho nada nunca que nos haga daño uno al otro, como por qué tendríamos que tener un problema. Y eso fue... Ya no voy a tomar. Oye, pero a ver... A lo mejor, pero hay gente, compañeros de trabajo y colegas con los que ha trascendido eso y has llegado a tener una amistad. Bueno, a ver, Marta Carrillo sigue siendo mi amiga. Sofía Villalobos. Ah, Marta Carrillo. Sofía Villalobos sigue siendo... Sigue siendo, ¿verdad? Claro. Mi amiga... Su marido hace el café, ¿no? Ya no está con él. O sea, sí hace café. Ah. Sí hace café como todos. Pero ya no es el marido de la Chauppie. No tenía los cafés. Hace café. No nos mandaba café. Y ustedes me decían, es el marido de la Villalobos. Ah, ya no. No lo puedo mandar, más sin embargo. Más sin embargo, más sin embargo. Sí hace café y tú y yo y Maca y todos hacemos café. Oye, este, que por favor digas si Atala Sarmiento va a estar en hoy o no. Va a estar en hoy mañana, sí, está invitada. O sea, va de invitada. Va de invitada. Como si me invitaran a mí. Pero menos divertido. No, 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 es lo máximo. Ay, no, pero... O sea, espérate, como si invitáramos a Tala. Ok. Cuando te invitamos a ti es como si te invitáramos a mí. Ay, muchas gracias, Andrea. Pero a ver, Di, si se... Pero no, ¿se va a quedar como conductora? No. Que yo sepa, no. O sea... Ahí sí me ardo. Sí, ahí sí me arde, rey. Pero güey, también te voy a decir una cosa. O sea, también de pronto la gente dice... Ah, es que va a ir a Tala y estaba mentoreando. Espérate, que ¿por qué chingabas a Vielca Valenzuela? No la chingaba. Vean cómo nos seguimos, cómo nos decimos cosas bonitas. La gente de pronto deduce cosas. Es que cuando alguien suelta un chisme, no tienes que creerlo. O sea, imagínate que fuera para ti el chisme. Ahora, imagínate que veas durante 10 años a la misma persona todos los días. Pues habrá veces que sí le dio... Oye, pero la verdad no la chingaba. O sea, te digo la verdad, no la chingaba. Somos amigas, nos queremos. A André me dice, pues, oye, si la chingaba no me diría André. Yo vi que te salió bien ahora que fue. Andrea. Oiga, que qué grosera soy, que porque no pelo a ella. Pues es que yo no te invité. No, yo soy una compañera. Yo estoy hablando por aquí. Es una advenediza. Es una advenediza. Oye, que si tú ganas 4 mil pesos igual que el burro. No, ¿cómo crees? Pues no hace lo mismo que el burro. Reempieza la cosa si se le entiende. Reempieza así a articular las palabras. ¿Verdad que nos dijo que ganaba 4 mil? ¿Bola? Pero dijo bien, ¿le entendían? No, sí dijo que ganaba 4 mil pesos. ¿4 mil? ¿4 mil? ¿4 mil? Por programa. ¿4 mil? ¿4 mil? ¿4 mil? ¿4 mil dijo 4 mil? Es que hablamos. 4 mil, 4 mil es un poco como Sammy Burro. Sí, Sammy Burro. Y no acaban las ideas. ¿4 mil, verdad? ¿4 mil? ¿4 mil? ¿4 mil? ¿Mi bonito? No, pues es que cada quien tiene su tarifa. No, yo ya me voy. O sea, hay un tarifa. Yo no voy a decir cuánto gano, pues no soy tan bluda como el copo. ¡Ah! A ver. Te amo, Rubro Van Racky. Yo también, la verdad, es muy chistoso. Lo extraño, además. La otra vez cuando va al programa le digo, güey, me doy cuenta de lo que te quiero, porque cuando te ve aquí te extraño a mi madre. O sea, lo extraño. Es que es muy chistoso. Oye, pero ganas bien. Ya lo voy a tomar. ¡Ah! No, no te limites. Estoy sin filtro. Los límites están aquí. Yo te voy, si yo fuera productora, no sé si pondría a dos mujeres como tú y Galilea en un mismo programa. No. Es que son estúpidamente guavos. Es que somos estúpidas. No, porque, porque, es que sí debe haber rivalidad. Te digo la verdad. ¡Me llego! Si tú lo analizas, no somos, o sea, somos totalmente distintas. No, no, son personalistas, son antiutéticas. Entonces está padrísimo porque le estás dando a la gente cosas distintas. Entonces, ok, ¿qué hay en el menú? Pero esta mujer está a lo máximo. Siempre le quiere encontrar la cosa positiva. A ver, espera. A ver. Yo te voy a decir una cosa. O sea, no me digas que dices puta. Le están dando más a Galilea. Yo te voy a decir una cosa. No le están dando más a Galilea. No, no sé ahorita. Yo ni te veo. Pero. Hoy es un pastel. No, bueno, yo no las veo, la verdad. Y a lo mejor, evidentemente, ahí está lleno de fans de Galilea. Yo soy fan de Galilea, partiendo de ahí. Yo también. O sea, me encanta, me parece una guapa, me parece, o sea, ¿sabes? Y habrá gente que diga, me caga Galilea o me caga Andrea. Pero está padre porque es un, por decir que es un buffet. Entonces tienes, tienes una versión como Gali, tienes una versión como Andrea. Tienes una versión como Maca cuando va. Una vez a las demás. O tienes a la Pecas, a Natalia, que es irreverente, que es divertida, que es bella, que, ¿sabes? O sea, siento que está padrísimo que en este pastel haya rebanadas de diferentes sabores y colores. Oye, ¿qué estás empegando a Lady Dólar? Lady mis huevos. ¡Eso! ¡Eso! Me da risa que todo el mundo, ay, sí, Lady Dólar. Pero todo el mundo... Ya dijo que le cae bien, Maca, que cae bien, Maca, ¿verdad? Claro que me cae bien. A ver... No, no, ¿por qué claro? A ver, tampoco es de claro. Es que te lo estoy diciendo, me cae bien. Me cae bien, pero sin el claro. Me cae bien de una persona que está dispuesta, que está comprometida, que está emocionada, o sea, que está entusiasmada, que nos escucha, que es respetuosa, pues claro que me cae bien. O sea, de verdad me cae muy bien. Y nos escucha, hace sus juntas, y eso no te pasa. Ahora, cuéntalas la historia de una forma distinta, puede que al público le guste o no le guste. ¿Por qué no eres así en hoy? Es que... A ver, muchachos. A ver, no, no, muchachos. Esta es otra dinámica. Es que, ¿sabes qué? Yo voy a acabar haciendo lo mismo que además. Te vayan a correr. Lo estaba platicando con Erika, hace unos días me dice, oye, yo creo, ña, porque me dicen, ña, yo creo, ña, que tú deberías de hacer algo tú donde te sientas libre, donde haz tu programa, haz tu canal, haz tu... Ya sabes, y entonces está increíble porque sí me hizo pensar en eso. Pero entonces no te sientes del todo libre donde estás. Bueno, evidentemente también hay un pozo. A ver, Televisa, y cada trabajo... No, aparte... Tiene sus reglas. Cada jefe tiene sus esquemas. O sea, hay que saber... Ustedes saben si tienen empleados o si son empleados, saben cuáles son las reglas. Y dentro de esas reglas, pues tú decides si las sigues o no. Si estás o no. Y la verdad es que no hay cosas... No es que me moleste seguirlas. Te da más de lo que te ha quitado. Exactamente. O sea, me ha dado muchas cosas. Es un programa que... Vaya, está ya en mi ADN, güey. Sí, sí, sí. O sea, tiene 20 años de tu vida. No manches. Es más, los dos años que no estuve, estuve en Televisa también. Estuve haciendo Viva a los Niños. Y estuve haciendo Aquí entre dos, que era un programa que producía Carmen Armendariz, conduciendo con Martita Carrillo. Entonces, la gente por eso siente que no me fui. Es que no me he ido. Entonces, está espectacular. O sea, ¿cuántos años llevas en Televisa? Desde los ocho años, tengo... Por eso, no importa. ¿Ya cuántos? Este... ¿De sumar dieciséis? Ya, déjenla en paz. ¡Pérense el mundo muy bien, nena! ¡Eres lo máximo! Ya, déjenla en paz con sus... Que si vas a estar en la Secretaría de Economía, ¡está muy chica! Claro, está en la Secretaría de Economía. Y cuando esté en la Secretaría de Economía, ¡te vas a cagar! ¡Te cagar! ¿Puedo hacer tu facilidad? O sea, ya, ¿qué cagados todos? ¡Ay, sí, economista! Y todos en su casa opinando. O sea, es como los típicos que piensan que el presidente va a cambiar a toda una nación. No, maestro. ¿Quién va a cambiar la nación? Es la ciudadanía. ¡Ay, podemos hablar de la pena de muerte, si quieres! Podemos hablar de lo que quieras. ¡Eso tanto! ¡Ay, tráeme otro! Este fue otro, ¿verdad? De la pena de muerte, yo no. ¿Con lo del Partido Verde? ¿O quién fue eso? No, eso fue... Fue el negro. Fue el negro con... ¿Cómo se llama esta niña? No sé, no me acuerdo. Con Maite. Maite Perrón. ¡Ah, con la Maite Perrón! De eso le estamos explicando al negro lo que significa pena de muerte. ¡Qué malas son! ¡Qué malas son! O sea, de verdad no pienso así. O sea, el problema es que si tú piensas que un presidente va a venir a cambiar a todo un país, cuando no entiendas que tú... ¡Ay, es que pido justicia! O pido que... No sé, pido que... Pido seguridad. Y tú en tu casa estás madreando a tu esposa. No me hace sentido, maestro. O sea, si tú estás diciendo... ¡Ay, es que el presidente... Quiero a este presidente que me va a arreglar la vida. Y entonces no voy a trabajar y me van a dar una mensualidad. No. No se trata de eso. Pues no, por no. O sea, se trata de qué está pasando en tu casa. ¿Tú ya sabes por quién vas a votar? ¿Qué está pasando? No. ¿No estás decidida? No estoy decidida. ¿Vas a ver el debate el domingo? Necesito estar muy atenta. He visto... Más o menos tengo una idea, pero no estoy decidida. Lo que sí creo es que mientras los ciudadanos, mientras los mexicanos pensemos que un presidente nos va a venir a cambiar el país, estamos mal. O sea, a ver, entonces yo te pido que no... Que la gente... Que haya... Ay, me encanta tu cara de angustia. No, yo te estoy... ¿Por qué estás angustiada? No, estoy angustiada. Te estoy escuchando y con atención. Exacto. Te pido que no haya corrupción. Y tú estás dándole una lana al poli. Entonces... Sí, sí, sí. No entiendo, o sea, entonces que eso no es corrupción, porque lo estás haciendo tú. No, sí, sí es corrupción. Te pido que no haya violencia y tú estás madreándote a tu esposa en tu casa, o estás golpeando a tus hijas, o las estás ofendiendo, o las estás haciendo daño, diciéndoles cosas horribles a tus hijas, o entre hermanos, permites que tus hijos le estén diciendo cosas horribles a tus hijas, o viceversa. O sea, hay que ser de verdad congruentes. Pues sí, ¿ven por qué está en hoy? Desde hace 20 años. Pues sí. Ay, tiene un poquito. Ahora, pero ve qué bonitos te salen las cosas sin fronte. Claro. Renuncia al fronte. No, te lo estoy diciendo en serio. No, no. A ver, hija, es que yo, mira, no te veo, no veo hoy. Hace muchos años yo no veo hoy. Ok, yo no conoce a nadie de hoy. No, ni a ella, me dije, viene Maca de hoy. Y dije, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? Es una Maca. Ya después vio que era Maca. Una Maca es una cosa donde te beses. Exacto. No, pero yo creo que una revista tiene que tener margen para no usar fronte. Fíjate. Claro, y te voy a decir una cosa. No todos somos... La verdad, te salió bien bonito eso que dijiste. Pero es que más que me salga bonito, es verdad. No, por eso. Te lo creo, te lo creo. O sea, me parece tristísimo dejarle eso a una persona. Ahora, si esa persona que vamos a elegir es una persona inteligente, capaz, que nosotros vivamos que más allá de un partido, sea una persona valiosa, preparada, con congruencia, dices, ok, entonces voy a tratar de elegirlo a él. Pero, ¿qué onda con mi congruencia? Ah, yo creí que iba a decir, ¿qué onda con mi congruencia? No, no, no. ¿Qué onda con mi congruencia? O sea, él me va a venir. Entonces yo estoy aquí en la casa. Ah, es que un señor me prometió que iba a dar dinero mensual. Pues no, güey, muévete. Pues sí, todos hay que chambear. Trata bien a tus hijas, trata bien a tu esposa. Sí, mira, Andrea, te amo. Los amo. Me encanta la familia de Andrea, que siga con lo de Atala, la interrumpiste, Adela. Pues dice que va a estar mañana. ¿Te gustaría que fuera parte del elenco de hoy? Mira, tendrías tus reservas o qué. Yo creo que eso parece que Hermes también. Mira, ella estuvo en un trabajo en donde sí, en muchas ocasiones, nos pegaron a muchos de nosotros. Y incluida. Incluida. Yo oí el otro día unas cosas bien fuertes. Incluida, por ejemplo, mi papá. Ay, de Galilea también. De Gali, de mi papá, de mi familia. Y justo hoy hablábamos con la productora sobre eso. No es cerrarle las puertas, porque somos gente educada. Yo me la encontré en una alfombra roja alguna vez después de que habló de mi familia, que mi mamá lloró por lo que dijeron. Y entonces es complicado. También entiendo que hay jefes que te dicen a veces qué decir. Y hay programas en donde eso sucede. En mi caso, te lo digo en serio, Adela, no me han dicho, oye, tienes que atacar a fulanita o tienes que tirar mierda de perenganita. ¿Lo harías? En algún momento. Si me piden que lo haga, no lo he hecho. Pero si te pidieran que lo haga. No. No lo voy a hacer. Pues es que fue lo que yo le dije a Tala el otro día, que si dormía tranquila en las noches, porque está bien pinche deshacer las vidas de las personas. Ahora, también te voy a decir una cosa. Yo en mis inicios era como bien irreverente y esto. Y la inmadurez también te hace no tener ciertos filtros. Y hay que ser bien cuidadosa cuando tú la cagas. Y cuando te das cuenta que tienes hijitas que quizás también la caguen. Y que quizás también... Que muy probablemente posees la vida, ¿no? Y que hayan cosas en donde estén en el ojo del huracán. Siento que es cuando te entra a un nivel de concierto de decir, oye, ¿yo quién soy para decirte si estás bien, si estás mal, si tu vida está fregona, si...? ¿Con qué autoridad moral tiene uno? ¿Con qué autoridad moral? Cuando tú también la has cagado una y mil veces, ¿sabes? Entonces... Por eso. Pero a Tala en hoy... A Tala no va a estar como conductor en hoy. ¿Y si estuviera? No va a estar. ¿Llegaron a hablarlo con Magda? No. No, Magda dijo, a ver, solo viene de invitada. Pero se habló de la posibilidad de que estuvo... No, no. Ah, pero ustedes pudieron pensar. Ella dijo, no sé qué salió en TV Notas y dijeron, y no es cierto. Ahora, o sea, en realidad te voy a decir una cosa. Es complicado saber que de pronto hay programas en donde cambian la perspectiva, en donde sí te pueden hacer daño, en donde a lo mejor hicieron llorar a tu mamá, en donde... Y es triste, pero siento que... Yo lo que percibo de a Tala es que no es una mala persona. Nos encontramos en un... Pues es talentosa. Ella quiso, hizo cosas muy chistosas. Nos encontramos en una... Nos encontramos en una alfombra roja, y después de lo que pasó, nos dimos un abrazo. También dice una cosa, yo no soy resentida. Creo que ser resentido, lo único que le hace daño es al que es resentido. Siento que se equivocó o que tuvo que ceder a decir ciertas cosas, pues sí. Pero yo no tengo por qué voltearle la cara a hacer rosera con alguien que llega a mi casa. Ya. A propósito de tu casa, este... ¿Qué haces cuando acaba el programa? ¿Acaba a qué hora? ¿A las 11, 12? 12. Tiene un hoyo. ¡Ah! ¿Quieres más? ¿A qué hora acaba? Termina a las 12. ¿Y qué haces? Haces ejercicio. Y entonces, hago ejercicio. Tenemos un negocio que nos ha ido increíble. ¡Ah, claro! Que se llama Comando Estudio. Ajá. ¡Váyanme de eso! Toma, le apodamos... Le apodamos Tomando. Esa vez fuimos a hacer ejercicio Natalia y yo. Salimos de ahí de Comando y nos fuimos a Tomando. Yo te voy a decir, la verdad, casi nunca tomo. Pero me topo con malas influencias. ¡Ay, sí! Ahora resulta. No, no, yo no. Aquí nada me... Es un tequilita, es un tequilita. Es una cosa, Eric lleva 16 años sin beber una gota de alcohol. Fíjate. Entonces, también... Y hay que balancear la situación. Entonces, a veces cuando salgo con amigas, con amigos, y me echo mis drinks. Pero de ahí, nos fuimos de Comando, nos fuimos a comer. Y dice el mesero, un mezcalito. A mí me gusta el mezcal. No me gusta. Y ahora, no me gusta ponerme borracha. No me gusta perder esta parte donde ya no sabe quién era. El sentimiento este de... Ajá. No me gusta. Y guacarear y... No. En el tapete. No, no llego a eso. No, no, no. No llego a eso. No, yo tampoco, cero. No, bueno. No, bueno. Va a calar. Pero, bueno, el chiste es que Comando es un lugar, de verdad, que descubrimos espectacular. En el sentido que Eric, un amigo que se llama Pico y uno de nuestros socios, se fueron a recorrer lugares en donde son muy famosos por la gente que hace ejercicio. Entonces, fueron a Miami, se fueron a Nueva York y encontraron sistemas que en México no había. Ok. Hubo hielo y hay uno que medio nos copió. Ok. Pero tenemos un sistema que es único y que la gente llega a una clase de una hora y no te pones a chatear de, ¿a quién en el gym? No. No, o sea, le metes y le... No te da tiempo. Y en una hora quemas una cantidad de calorías tremendas. Y es lo que tú estás haciendo ahora. Y te marcas, exacto. Ok. ¿Y con una hora tienes? Con una hora tienes, Reina. Ok. Y si lo haces tres veces a la semana, es maravilloso y es suficiente. Si quieres más, porque se vuelve tipo adicción. Sí. Porque lo sientes como tan cool. Pierno. Entonces, mira, estamos... Ahí sí yo. Estamos en Santa Fe, en Polanco. Vivir. Y próximamente en Arts Pedregal vamos a estar. Y de verdad, estamos muy felices. Porque también es una parte de, bueno, lo que has ganado, darle salud a la gente y verse bien y sentirse increíble. Pues así estás tú y te ves tú. Yo nada más quiero preguntarle, ya para despedirnos a Maca, como no te he pelado en todo el programa. ¿Andrea o Galilea? ¿Me lo corren, por favor? No. ¿Lo tienen por ahí el Andrea o Galilea? Vamos a verlo a las horas, híjole. Es una nueva colaboración que vamos a tener. Estamos muy contentos. Y lo quiero... No es cierto, Maca, lo pensaste. Mira, ya aparece ese Eminem. Ya todo el mundo dijo aquí que Eminem. Oye, ¿por qué no voltearon el monitor nunca? Así agarra. A Andrea sí le gusta el monitor. Para que no te veas y no estés preocupada de cómo te ves. ¿Cómo andas del monitor? A ver. Bienvenidos una vez más al programa de Una Sola Pregunta. El día de hoy nuestra invitada, Maca Carriero. Maca, Andrea o Galilea. Las cosas están tensas. Más tensas que el brasier de la Titanic. Es el valor de tu voz. Mira, lindé. Quítate, perra. Muchas gracias. Estoy gritado. Quítate, perra. ¡Exacto! ¡Quítate, perra! ¿Sabes qué? Adela. Así se llama nuestra sección. Una sola pregunta. Sí. Una sola pregunta. ¿Tuviste tu oportunidad? Te la pelaste. ¿Andrea o Galilea? No, Andrea. Quítate, perra. Es que te voy a explicar. Yo a Galilea la he visto muy pocas veces en mi vida. He convivido mucho más con Andrea. Es cierto. Sí, la verdad. La verdad. Es cierto. Y mira, trabajamos en la misma empresa y la verdad nos veíamos muy poco, pero cuando nos veíamos siempre hablábamos muy bonito tú y yo. ¿Te acuerdas? Sí. Siempre sí. Síguete con la que conectas. Entonces, si a mí me hacen la misma pregunta, yo sí sé contestar. Oye, mana, este... ¿Qué más dices? Que diga de Adán, ya dijo, ya dijo que sí, somos lesbianas, ¿no? ¿Qué onda con su retentiva? Que sí somos lesbianas. ¡No! A mí me encantan los hombres, a ti. ¡Uh! Exacto. ¿A ti? Ay, pues, también. ¡Ah! Somos como amigos. Quítate, perra. Bueno, estás encantadora, te ves guapísima, qué bueno que estás bien, qué bueno que haces tus promos, tus anuncios, tus menciones. Mi sugerencia, no pelees al pronter. Neta, pues, digo, este... Además... Tienes mucha experiencia. Además, no todo es pronter, Adela. No, claro que no. O sea, hay muchas cosas que la gente se da cuenta de que surgen. A nosotros nos ha pasado, ¿no? Cuando te dicen comercial, 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 comercial. ¿Quién digo una vez comercial, comercial, comercial? No, hay quien dice ad libido. Pausa, 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 pausa. ¿No? Hay quien dice ad libido, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Ahora, el pronter es las menciones, o sea, como que ciertas cosas. Claro, es como la guía del programa. Claro. El formato, digamos, del programa. Y sí, evidentemente, en un canal... ¿Cuánto cobras por una mención? No, es que quiero ver si haces una mención. Ya piensa que no es como el burro. ¡Ah! Con un, con un, con un, con un, con un, con un... Oye, hay como cosas tuyas mencionan la saga, ¿no? ¡Emememí! 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 Este... Hay como cosas tuyas mencionan la saga. Ahora, mucho menos de lo que creen. ¿Sí? Y luego se reparte. ¿Y luego se reparte? ¡No! No exige. Como la cocina del mesero. ¡Exige! ¡Exige! Si es entre muchos, se repacina. ¡Aplausos, Andrea! ¡Aplausos! Nosotros, pues ya nos vamos, pero nosotros nos vamos a tomar otro tequi. Tú mezcal y yo otro tequila. ¿Y tú qué? Sí, tequila es también. En Minem. Tequila, tequila, tequila en Minem. ¡Ah, ya no te... Es que claro, tenemos Progué empezó. Ya va a empezar en el Financiero Bloomberg, en el DC. ¿Dónde más? Sky, Total Play. En todos esos lugares. En todos esos lugares. Financiero Bloomberg con el Bronco. Está buenísima la entrevista, veanla. Ve, la... Bueno, aquí la vemos. O la ves luego en la discusión. Exacto. Aquí la vemos. Ya viene la... Besitos. ¡Bravo! 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 Gracias. Gracias. Gracias.